de Santa Ana bajaron hoy por la tarde y ya la alerta roja venció exactamente a las 10 de la noche. Observe este hermoso panorama que tuvimos. Hoy una máxima de 82, 14 grados por encima del promedio para esta temporada en el centro de Los Ángeles. Y veamos estas imágenes en vivo desde Echo Park hacia los edificios del centro de Los Ángeles. Ya se registra una noche fría, 59, pero eso sí, continuamos con baja humedad en un 19%. Y si usted vive en Hisperia, Apple Valley, Victory, ve mucha precaución ya que ese termómetro estará descendiendo al rango de los 30 grados también hacia la región de Perry, de Temécula. Esos 40 grados, esos 30 también se sentirán para el Valle del Antílope y ciudades aledañas al centro de Los Ángeles. Vamos a estar registrando mínimas en el rango de los 50 grados para que planifique su mañana. ¿Y qué es lo que va a estar pasando? Este sistema de baja presión que nos trajo estas nubes altas en la atmósfera que no llegaron a la superficie. Por eso tuvimos esta todavía baja humedad. Va a estar provocando el descenso en las temperaturas y el cambio en la dirección del viento para jueves y viernes. De hecho, quiero que observe este color anaranjado, morado, que significa ráfagas de hasta 40 millas por hora nuevamente para el jueves y para el viernes. Y viene otro evento de vientos de Santa Ana, nuevamente vientos desde el noreste para el fin de semana. Y es el ligero ascenso en las temperaturas. Vámonos a ver las máximas para mañana que se mantienen. Y me despido con el pronóstico para el centro de Los Ángeles. Fin de semana, saque esas chamarras 60, las máximas mínimas en los 40. Nos vamos con Alejandro Navarro, que ya está listo con toda la información deportiva.